En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Muy buenos días, amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. 70 años al aire, nada menos que a través de los 820M y ahora en estos tiempos modernos a través de nuestra página web, la www.radiolibertad.com.pe. Los saluda su amigo Omar y esto es Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú. Hoy vamos a tener, hoy jueves 10 de noviembre del 2016, vamos a tener un programa meramente informativo. Tenemos mucha gente que nos está preguntando nuevamente, ya se abrió nuevamente el llamamiento para el servicio militar voluntario. Y empezó nuevamente y también continúa el proceso del concurso de profesionales como oficiales de servicio para el año 2017. Mucha gente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, nos vienen preguntando al respecto. Así que en unos minutitos más les voy a dar toda la información necesaria para que esta gente, estos muchachos que están interesados en pertenecer a nuestra institución, tengan toda la información. Pero como siempre, Carlitos, además vamos a ver qué otras novedades nos trae nuestro Facebook. Qué nos pregunta la gente a través de, además del tema del servicio militar voluntario y el concurso de profesionales. Qué otras cosas opina la gente que nos comentan a través de nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú oficial. Así que dale Carlitos, vamos con la cuñita. En Embarcados, Face Twitteros. Conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú oficial. Y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, les cuento que nada menos tenemos 338.184 nadie para nuestro Facebook. Realmente una cosa espectacular la cantidad de fans que tenemos día a día. Bueno, gracias a todos los muchachos, todos los hombres y mujeres que se plían a nuestro Facebook. Y bueno, este es un poco pues el gran trabajo que realiza la gente de la Dirección de Información de la Marina. A ver, puntualmente nuestra amiga Tatiana Figueroa, pues que es la encargada de nuestro Facebook. Que a propósito, pues la Dirección de Información de la Marina está de aniversario. Pero el día pasado mañana, puntualmente, pero bueno, acá es sábado, ¿no? Se conmemora un aniversario más de la Dirección de Información de la Marina. Así que un abrazo a todos nuestros compañeros. Le voy a contar un poquito la historia. Realmente la Dirección de Información de la Marina, bien me lo puntualizó ahora nuestra jefa, la comandante Magali Armendia. En realidad empezó en el año 1963, ¿no? Por iniciativa del Capitán de Navío Quirós Tafur, ¿no? Pero empezó como una oficina de Relaciones Públicas de la Marina de Air, ¿no? Pero bueno, todos sabemos pues que la información pues ha sido protagonista cada vez más importante, ¿no? En todos los hechos, en todos los sucesos que pasan día a día en nuestra historia, ¿no? Entonces empezó como una pequeña oficina de Relaciones Públicas en el año 1967. En el año 1967 se creó pues esta revista que nosotros tenemos bimensual, el informativo de la Marina de Air del Perú, llamado pues el Monitor. El Monitor, el año 1967. Imagínense que ya tenemos 378 ejemplares del Monitor que han ido pues informando pues a toda la familia naval. Porque es una revista que tiene una circulación al interior puede de nuestra institución, ¿no? Y fue creciendo poco a poco y ahora pues es una revista pues muy gráfica, con una información muy puntual, muy didáctica. En fin, y ese es el trabajo ardu pues que realizan nuestros amigos, nuestros compañeros del área de prensa, ¿no? De la dirección de información desde el año 1967, imagínense. También pues tenemos el Grumete, ¿no? El Grumete que es otra revista pues, ¿no? Que es la revista de la marinería peruana, le llaman pues aquí en la portada del Grumete, ¿no? Que se creó en el año 1985, ¿no? Un abrazo pues para mi hermano Gustavo Ramírez que es el editor pues del Grumete, ¿no? Un estupendo, una estupenda publicación que se edita pues en la dirección de información de la marinería. Pero como dirección de información puntualmente su creación fue el 12 de noviembre de 1975. Así que un abrazo a toda la gente pues ahora en estos tiempos pues no solamente hacemos el monitor, no solamente hacemos el Grumete, también pues está, como lo dije hace un segundo, pues el manejo de las redes sociales, ¿no? Nuestro Facebook Marina R el Perú oficial, nuestro Twitter, arroba navalion bajo Perú. El Twitter cada vez crece más, la información al instante que le brindamos de todas las novedades, todo lo que sucede pues en el ámbito de nuestra marina. Tenemos la gente pues este al mando de nuestra amiga Sanita, pues este la gente protocolo, el trabajo protocolo, relaciones públicas es importantísimo para nosotros, la gente de Opsic, ¿no? Este al mando pues de nuestro de nuestro compañero Don Aníbal, ¿no? Que siempre pues haciendo sus encuestas, evaluando, analizando pues este cómo cómo va nuestra Marina de Guerra de cara pues a la relación pues con todos ustedes pues este amigos compatriotas, en fin, se me escapa pues la era de administración, hay mucha gente pues que no necesariamente trabaja en el periodismo, pero pero en nuestro nuestro departamento, en nuestra dependencia pues este trabaja silenciosamente día a día, la gente de administración pues que hacen magia ahí los muchachos manejando pues todos los recursos para ser lo más eficientes posibles, en fin, un abrazo a todos nuestros compañeros pues de la dirección de información de la Marina que este año cumplen 41 años, 41 años, un abrazo al almirante y a Marco Chiaperini, al capitán de navío Juan Carlos Llosa, que es el almirante Chiaperini, es el director de información de la Marina y Juan Carlos Llosa el subdirector, a toda la plana oficial, el personal subalterno, a todos nuestros compañeros pues este civiles que elaboramos ahí y el día de mañana seguramente vamos a estar este divirtiéndonos, pasando un rato ameno, ¿no? Gracias Charito, Charito siempre, nuestra psicóloga Charito pues que trabaja en Opsic, es la más entusiasta en este tipo de reuniones, bueno, para juntarnos un poco pues y celebrar pues estos 41 años que tenemos pues sirviendo a nuestra Marina de R del Perú, este es el puesto que nos tocó ser responsables dentro de este hermoso buque llamado Marina de R del Perú y lo hacemos pues con todo cariño para todos nuestros marinos y para toda la oficialidad, para todo el personal subalterno, para toda la familia naval y para todos a ustedes, amigos, oyentes, compatriotas nuestros, ¿no? A quienes nos debemos pues, ¿no? Nuestra vocación es meramente servicio a nuestro país y estamos pues desde donde nos toque trabajando fuerte, fuerte por nuestro querido Perú. Bueno, viendo un poquito los saludos pues que nos da la gente aquí en nuestro Facebook, Marina de R del Perú oficial, tenemos por ejemplo a nuestro amigo Eric Jampier Estrada Chiroca que dice felicitarlos por la gran labor que hacen en Marina de R del Perú. Muchas gracias mi estimado Eric. Roberto Carlos, nuestro amigo Roberto Carlos García Bravo, debe ser un ex-navy el hombre, dice siempre orgulloso de haber formado parte de esta hermosa y gloriosa Marina de Guerra del Perú. También tenemos algunas preguntitas como por ejemplo la de Lady, ella pone así, Lady Ladycita, Lady Ladycita Flores, dice, ¿puede alguien decirme la fecha de inscripción de servicio militar en la Marina de Guerra, por favor, que alguien me responda la pregunta? Eso lo vamos a responder en un ratito mi estimada Ladycita. Bueno, te adelanto que el primer llamamiento 2017 arrancó el 2 de noviembre. Pero esa información se la voy a dar en unos cuantos minutos más. Luis Pérez Manrique nos postea un comentario muy interesante de la revista Rumbos, la revista Rumbos, Rumbos Sol y Piedra, dirigida por mi buena amiga María Lago y Enchea, una revista de turismo y de medio ambiente espectacular, espectacular, realmente de lujo. Y pone Luis Pérez, vía revista Rumbos, pone, retornó el buque escuela a ver la unión de la Marina de Guerra del Perú. Así es, efectivamente hace unos días arribó después de una travesía de tres meses por distintos puertos americanos. Y comenta sobre el mascarón de proa de la imponente embarcación, que rescata la figura de Tupayupán, que era el link naveante. Y esta revista puntualmente hace una entrevista muy interesante a la autora de justamente esta escultura, de este mascarón de proa que es la escultora Pilar Martínez. Entonces, entren a Rumbo de Sol y Piedra, de repente en Facebook, por ahí ven la crónica respecto a Pilar Woodman, que es la escultora que creó el mascarón de proa de nuestro Bea Peunión, el buque de vela más moderno y grande de Sudamérica. También tenemos algunas fotos que comparten gente como, por ejemplo, la Dirección Regional de Producción de Piura a través de Manuel Vinces. Nos pone cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un poquito más, siete fotos. Siete fotos sobre un trabajo conjunto entre la Dirección Regional de Producción de Piura, San Ipe, pone acá el Ministerio de la Producción de Perú, Nuestra Marina y Guerra, Naturaleza y Cultura Internacional. Unas fotos sobre unas sesiones de capacitación, sobre el proceso de formalización del Gremio de Pescadores Artesanales de San Pedro, los órganos, que pronto todos van a contar con su permiso de pesca. Importante formalizarse antes de hacerse a la mar. Y eso sobre todo, como lo han dicho algunos oficiales, algunos técnicos o oficiales de mar que han venido acá al programa de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, pensando primero que todo en la seguridad de la gente de mar, antes de hacerse a la mar, valga la redundancia. También el Ministerio de Defensa del Perú agrega cuatro fotos, de nada menos que el Hospital Naval, el Centro Médico Naval ahí en la Avenida Venezuela, que unas fotos espectaculares donde se ven la ceremonia de inauguración de unos nuevos centros de hemodiálisis y centro oncológico. Esta sale una foto donde sale el Viceministro de Políticas para la Defensa, el Comandante General de la Marina, entre otras autoridades importantes. Siempre nuestra marina pensando en su gente y haciendo todo el esfuerzo por cada vez estar mejor equipados para los servicios de salud. Indira Fabián nos compartió una foto de la Dirección Regional de la Producción de Piura a través de nuestro amigo Pedro Zavala también. Indira Fabián, y lo etiqueta a Pedro Zavala y a nueve personas más, pone pintura final, en las nueve fotos hay la pintura final de nuestra jornada de trabajo hoy en el Ñuro. Muchas gracias muchachos por el entusiasmo y las ganas que están poniendo para culminar el proceso de formalización de los permisos de pesca. Al igual que en la Dirección Regional de Piura y la gente pues de San Pedro y los órganos, también en el Ñuro los hombres de mar pues se están formalizando. Muchas gracias dada también al Ministerio de la Producción, a la Marina de Guerra del Perú y también a Naturaleza y Cultura Internacional. Muy importante el apoyo para este proceso de formalización de la gente de mar. ¿Qué más tenemos? Bueno, Carlitos, vamos pues a conversar un poquito, vamos a informarles un poquito sobre el servicio militar voluntario. Ya empieza el llamamiento para el primer llamamiento 2017. Bueno, les cuento, primero que todo, ya se abrieron las inscripciones para el primer llamamiento 2017. Esto fue el 2 de noviembre. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Hasta el 31 de enero del 2017. Ojo, hasta el 31 de enero del 2017. Ahora, por favor, no esperen a enero. Yo siempre lo digo, no esperen al 30, al 29, al 28, para recién ponerse las pilas. Miren que estamos avisándoles en noviembre, todavía quedan un par de meses como para que se pongan las pilas y vayan pues a la avenida Grau 103 Chucuito Callao y queda la jefatura de reservas navales y movilización. Ahí pueden tener pues ir a recabar informes e inscripciones. Pero yo les voy a dar un poquito de información al respecto. Por ejemplo, requisitos. Miren los requisitos para poder inscribirse, hacer servicio militar voluntario. Peruano de nacimiento, de todas maneras. Tener entre 18 y 25 años de edad. Ojo, 18 y 25 años de edad. No puedes tener 17 años. En el año que tú cumples 17, lo que tienes que hacer es tú tener tu constancia de inscripción militar. Tú cuando cumples 17 años tienes todo el año para sacar la constancia de inscripción militar que también se hace en la avenida Grau 103 Chucuito Callao. Bueno, también en realidad la constancia de inscripción militar la puedes hacer también en alguna dependencia del ejército o de la fuerza aérea. Si tú quieres postular a Marina, no importa si tienes tu constancia en otra fuerza nacional. Bueno, me quedé entre la edad. 18 y 25 años de edad. Original y copia de tu DNI. Copia simple en la partida de nacimiento. Copia simple del DNI de los padres o tutores. Copia simple de certificado de estudios. Acá viene un beneficio muy, muy interesante. ¿Qué dice acá? Copia simple de certificado de estudios. Mínimo primaria completa. ¿Qué significa esto? Es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque hay muchachos o chicas que de repente no han tenido la oportunidad de poder terminar el colegio. ¿No? Haciendo tu servicio militar vas a poder terminar el colegio. La Marina da el beneficio de poder terminar la educación secundaria. Entonces, es un beneficio extraordinario para los muchachos que no han tenido, como repito, la facilidad de poder haber terminado el colegio. Bueno, la constancia de inscripción militar, que ya lo informé, que cuando cumple 17 años tiene que sacarle. Es un documento, de todas maneras, importantísimo como requisito, un requisito indispensable para poder apuntarte y poder inscribirte al servicio militar voluntario. Y foto, tamaño, carnet, en fondo blanco, terno para varones y sastre para damas. Ahora voy a lo más bonito, los beneficios. Entonces, ojo, durante el servicio militar voluntario tienes alimentación completa diaria. Y es muy bueno, porque yo he estado ahí alguna vez haciendo algunos videos para la Jefatura de Reservas Nadales, Inmovilización, para la Escuela de Brumetes. Y realmente se come muy bien a media mañanita. Además de Yapa, tienes ahí tu snack, tu platanito, tu frutita. En fin, se come, pero realmente espectacular. ¿No? Tienes alimentación completa diaria. Tienes la dotación completa de uniformes y artículos de limpieza. No es que tú entras y tienes que buscar, pucha madre, me tengo que comprar mi jabón, mis ayunaras, mi short, mi toalla, mi uniforme, comprarme otro. En fin, no, todo eso te lo da la Marina. Tienes atención médica gratuita y asistencia social desde el momento que ingresas. O sea, si tienes, yo no lo quiero, algún problemía por ahí, estás asegurado. No te preocupes. Asignación económica mensual de acuerdo a ley. Te cae ahí también tu buena propina. Y posibilidad de concluir, como lo dije hace un segundo, pues, los estudios secundarios. ¿No? Estos son unos programas de educación básica alternativa. EVA se llama. ¿No? Esto es cuando hablé de los requisitos, hablé, pues, de que tenías que llegar, pues, la copia simple, el certificado de estudios, primaria completa. La secundaria, a través de estos programas de educación básica alternativa, puedes terminarlo. Seguro de vida que lo tienes y sepelio de acorde a ley. Ojalá nunca lo tengas que utilizar, pero por si acaso, hay un seguro de vida y sepelio también. El acceso al centro de recreación de cabos y marineros. El club de cabos y marineros ahí en Chucuito, muy interesante, muy divertido. Tiene su piscina, está muy, muy bien equipado. ¿No? Y también tienes una formación en los centros de educación técnico productiva desde que ingresas. O sea, no solamente hay mucha gente, muchos muchachos que creen que el servicio militar voluntario es simplemente, pues, este, hacer guá, de amachar, aprender a disparar esas cosas. No. No. Te formas, tienes, aprendes oficios, en fin, cosas que si decides, pues, no, después seguir con tu vida civil después de los dos años de haberse hecho tu servicio militar, no, ya tienes una formación técnico productiva que te puede servir para salir adelante en la vida. Bueno, y si quieres seguir, pues, este, en Marina, hay becas integrales para los primeros puestos en las escuelas de grumete a nivel nacional. Ojo, a nivel nacional también. Hay gente que está, pues, que hace su servicio militar en la cuarta zona naval en Pucalpa, otros en el norte en Piura, también en Moyendo, en la tercera zona naval. ¿No? Entonces tienes becas integrales para los primeros puestos de las escuelas de grumetes a nivel nacional para el ingreso al, ¿a dónde? Al Instituto de Educación Tecnológico Público Naval, el CITEN. CITEN. O sea, hay muchos muchachos, pues, que les interesa la carrera naval porque cuando ya entras, pues, al primer año ya te das cuenta cómo es la institución, cómo es el movimiento, cómo es esta historia. Y hay muchos, pues, que dicen, ya yo quiero hacer mi, yo quiero entrar, pues, a hacer parte, pues, de nuestra marina como un oficial de mar y un futuro técnico supervisor, ¿no? Entonces, este, tienes, pues, este, una gran ventaja, el hecho que ya hayas hecho tu servicio militar, el poder acceder a entrar al CITEN, ¿no? Además de lo que es becas para los primeros puestos, también se reservan ciertas vacantes, no sé cuántas para serles sinceros, pero se reservan ciertas vacantes para los muchachos que hacen servicio militar voluntario. ¿Y qué puedes hacer? El servicio militar son dos años, ¿ok? Son dos años que estás, pues, haciendo tu servicio militar, ¿no? Pero pasado el primer año ya puedes postular al CITEN, ¿no? Y puedes seguir tu carrera naval. Pero bueno, si de repente a ti no te interesa, ¿no? Seguir la carrera naval, ¿no? Fue, sin duda alguna, una experiencia muy interesante, muy enriquecedora el haber pasado por la marina haciendo tu servicio militar, pero tu vocación está como civil, no como marino. A licenciarse también vas a recibir algunos beneficios, vas a tener, pues, este, algunos certificados como, por ejemplo, vas a recibir, ¿no? Una asignación económica al momento de licenciarte, de acuerdo a ley, vas a recibir una constancia de haber concluido el servicio militar voluntario y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque esta constancia de haber concluido el servicio militar voluntario te puede servir, te puede abrir las puertas, por ejemplo, para los muchachos que trabajan en seguridad, ¿no? Las empresas de seguridad piden bastante gente que ha hecho servicio militar voluntario, ¿no? También vas a tener la oportunidad de postular al licenciarte al Programa Nacional Beca 18 en la modalidad de Fuerzas Armadas. De repente tú quieres estudiar, pues, este, seguir estudios superiores en un instituto, una universidad a nivel nacional, ¿no? Puedes postular al Programa Nacional Beca 18 en la modalidad de Fuerzas Armadas, que es interesantísimo. Entonces, puedes hacer tu servicio militar, tienes dos años, pues, que vas a enriquecerte por donde se lo mire y después, pum, postularás a la beca 18 y puedes seguir tus estudios universitarios o técnicos, ¿no? En fin, eso es un poco la información que les podría dar respecto al servicio militar voluntario que, como les cuento, como les repito, arrancó el 2 de noviembre y va hasta el 31 de enero del 2017. Informes y inscripciones, lo vuelvo a repetir, Avenida Grau 103, Chucuito Callao, esto queda, Chucuito 1 se va por la Avenida Buenos Aires como quien va hacia la punta, ¿no? Cruzas 2 de mayo, sigues por la avenida, ya esa parte se llama Avenida Grau, ¿no? 103, a la espalda de Real Felipe, ahí queda la Jefatura de Reservas Nadales y Movilización, ahí se pueden dar una vueltita, ¿no? Tiene su Facebook también, ojo, su Facebook, el Facebook de Gerecemos es Servicio Militar Voluntario de la Marina de Guerra del Perú, vuelvo a repetírselo, Servicio Militar Voluntario de la Marina de Guerra del Perú, ahí pueden tener toda la información. Si quieren dar una llamadita, muy sencillo, al 429-4732, anexo 6916, repito, 429-4732, anexo 6916, o también al 201-6230, repito, 201-6230, anexo 6916-6937, anexo 6916-6937. Y si estás en provincias, pucha, en cualquier oficina de reclutamiento, tanto en Piura, Tumbes, Talara, en todos los puertos, hay capitanías de puertos, ahí puedes pedir toda la información, toda la información respecto al Servicio Militar Voluntario. También otro concurso interesantísimo e importante, que todavía sigue abierto, es el concurso de profesionales como oficiales de servicio para el año 2017. Mucha gente nos pregunta por nuestras redes sociales también, ¿no? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Qué especialidades profesionales están pidiendo? Para en esta oportunidad, a ver, les cuento, administradores, contadores públicos, economistas, ojo, para oficial de servicio de administración, contadores públicos, economistas y administradores, médico cirujano, médico general, ingeniería naval, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, requisitos, repito, antes de que sea el programa, ser peruano en nacimiento o nacido en el extranjero, siempre que haya sido inscrito en el registro consular correspondiente durante su minoría de edad. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles constitucionales, estatura mínima para varones 1.65, para damas 1.60, tener título profesional expedido por la Universidad del País, reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores o la Superintendencia Nacional de Educación, así como en el extranjero, debidamente apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es importante, título profesional. Mucha gente nos está preguntando, yo soy bachiller, yo ya egresé, pero todavía me falta el título, ¿cómo hago? ¿Puedo postular? ¿No puedo postular? Ojo, es importante tener el título profesional expedido por la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores o la Superintendencia Nacional de Educación. Y si estudiaste en el extranjero, tu título apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Están inscritos en el colegio profesional correspondiente y debidamente habilitados, si se diera el caso, no sé que hay colegio médico, colegio de contadores, colegio economistas, colegio de ingenieros también, en esta oportunidad. Por ejemplo, a veces cuando hay plazas para comunicadores, bueno, los comunicadores no tienen colegio de comunicadores, entonces no es necesario. Pero en esta ocasión, sí, no haber sido separado de ninguna institución o centro de formación militar y policial por alguna medida disciplinaria, insuficiencia profesional o no apto para la vida militar. ¿Qué más? Un año de experiencia profesional posterior a su incorporación al colegio profesional, tener la nacionalidad peruana al momento de postular, a haber presentado a satisfacción los documentos señalados en el expediente de admisión. Hay exámenes físicos, examen médicos, que es durante el proceso de admisión, que uno tiene que pasar satisfactoriamente. Ah, también, no haber sido destituido de otros organismos de la administración pública, además de los centros de formación militar o policial. Y, por ejemplo, para los médicos, constancia de haber cumplido con el serum. Ojo, constancia de haber cumplido con el serum en el caso de profesionales de la salud. ¿Dónde ir? Le doy la web más fácil, www.escuelanaval.edu.pe www.escuelanaval.edu.pe Y el correo electrónico es admisionesna arroba escuelanaval.edu.pe Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 16 de noviembre en el horario entre las 8 y media de la mañana y las 15, 30 horas. Pueden irse a la Escuela Naval ahí en la punta también, ahí pueden tener toda la información. Carlitos, vamos, repito unas cuantas noticias antes que se vaya el programa de hoy de Embarcados. Ahora, las noticias del momento. Actualidad Naval en Embarcados. Bueno, les cuento un poco de largo trabajo que vienen haciendo las capitanías de puerto. Por ejemplo, el pasado 5 de noviembre la capitanía de puerto de Paita fue informada de que se está sucediendo pues este incendio en varias embarcaciones en Paita, ¿no? Y en una rápida acción a bordo de la patrullera de costa, la PC-213, la Chicama y el deslizador de Bahía Intrepio llegaron al lugar de los hechos combatiendo el siniestro de cuatro embarcaciones menores. También les cuento que en Chimbote se realizó un operativo conjunto en la zona denominada Tortugas, ¿no? Conjuntamente con los representantes de la Fiscalía Provincial del Santa, la Policía Nacional de Perú, la Municipalidad Provincial de Casma, la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, el Ministerio de la Producción, etc. Lograron retirar balsas tipo topas, unas balsas tipo topas, kioscos y extensiones tipo ramadas los cuales operaban sin autorización dentro del área de jurisdicción de la autoridad marítima, ¿no? Esta capitanía de puerto de Chimbote va a continuar, informan que va a continuar efectuando este tipo de operativos en coordinación con las autoridades locales para así lograr un cambio positivo y sensibilizar al público en general a conservar, pues, el medio ambiente y el ornato en las vidas públicas y las playas en general. La Capitanía de Puerto de Supe también realizó limpieza de playas en el marco de la aplicación de las actividades del Plan de Gestión Ambiental en las playas de Puerto Supe, la Isla Atarraya, Puerto Chico, Chorrillos y Chocoy. La actividad contó con la participación de personal de empresas locales, un montón de empresas pesqueras que apoyaron la jornada de limpieza de playas y recojo de desmonte, ¿no? Acopiaron desperdicios sólidos, plásticos, desechos marinos, material orgánico, en fin. Y contó, pues, además, pues, imagínense, todo esto hay que llevar equipos, ¿no? La Capitanía de Puerto de Supe, pues, llevó un cargador frontal, pues, gestionado por esta Capitanía que es importantísimo. Bueno, y hablando de Capitanía de Puerto, un abrazo también a la Capitanía de Puerto de Talara que el 4 de noviembre cumplió su 95 aniversario de creación. Así que un abrazo a todos. Bueno, se me fue el programa, no se olviden de visitar nuestra página web www.marina.mil.pe, nuestro Facebook, Marina de Herre del Perú Oficial, y nuestro Twitter, arroba naval-perú. Yo los veo el próximo martes aquí en Embarcaos, el programa de la Marina de Herre del Perú. Y nuevamente un fuerte abrazo, un gran abrazo a todos nuestros compañeros de la Dirección de Información de la Marina que el día 12 vamos a estar de aniversario, cumplimos 41 años. Así que un abrazo y a seguir trabajando fuerte por nuestra institución. Nos vemos el martes. Chau. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados El programa de la Marina de Guerra del Perú La Marina de todos los peruanos No te olvides Estamos aquí en Radio Libertad Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana ¡Buen viento y buena mar! ¡Buena mar!